Bien amigos, allí tenemos nuestra pregunta del día. ¿Considera usted que el presidente Danilo Medina impondrá la reelección y las primarias abiertas, como afirmó Jorge Subero Iza? Déjenos saber sus opiniones a través de nuestras redes sociales, arroba Ntelemicro5 en Twitter e Instagram. Recuerde también que tenemos nuestro Facebook, noticias.telemicro. Bien amigos, nosotros de inmediato vamos con nuestra compañera Giovanna Núñez. Ella se encuentra en Selimar para conocer cuál es la situación de salud del padre del presidente de la República Dominicana, Danilo Medina. Buenas noches, Giovanna. Muchísimas gracias, muy buenas noches, Elianta. Y el señor Juan Pablo Medina se encuentra ingresado en este centro de salud aquejado por un problema gastrointestinal, un sangrado gastrointestinal, es lo que motivó que el padre del mandatario pues fuera ingresado desde alrededor de las 10 de la mañana en el área de emergencia y posteriormente pues tuvo que ser ingresado debido a su avanzada edad y por la situación del sangrado gastrointestinal. Hay que destacar que el mandatario pues estuvo aquí en Sedimat pues alrededor de las 8 y media de la mañana acompañado de su hermana Yomaira Medina, expresidenta de la Cámara de Diputados, quienes pues llegaron hasta acá para ver el estado en que se encuentra su padre. Nos informaron y vamos a ver, a escuchar unas palabras del mandatario que pues llegó a este centro de salud con poca seguridad y prácticamente pues nadie se pudo dar cuenta de su llegada ya cuando llegó hasta aquí a la entrada. Vamos a escuchar al mandatario hablarnos sobre la salud de su padre. Déjalo tranquilo, déjalo tranquilo. ¿Cómo están? ¿Cómo se siente? Mire, él está en una situación estable, el gran problema que tiene ya es su edad, son 99 años, casi 100, le faltan 39 días para tener 100 años y eso de alguna manera es un problema. ¿Ya le informaron? ¿Ya le informaron? ¿Ya le informaron? ¿Ya le informaron? Sí, sí, no ha tenido sangrado. ¿Cómo lo veo? ¿En su situación? Sí, y muchas gracias por esperar. Ok, bueno, va, va. Gracias, presidente. Bien, pues ahí escucharon al mandatario pues a su salida de acá del centro de salud donde se encuentra ingresado su padre Juan Pablo Medina y hay que decir que Juan Pablo Medina pues estuvo ingresado el año pasado aquejado por problemas de una gripe y pues todos los medios de comunicación se hicieron eco de esta información y damos seguimiento a su estado de salud y destacar que él sí se encuentra en la unidad de cuidados intensivos de CEDIMAT pero que está ingresado en este lugar debido a su avanzada edad. Eso da la información que tengo por el momento. Ahora yo retorno contigo al estudio. Bien, Giovanna, muchísimas gracias por el reporte, es muy completo por demás. Gracias, nosotros vamos a cambiar de información. El juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, le impuso medidas de coerción a cinco personas vinculadas en la negociación de una recién nacida con documentos falsos. Eison Ovalles nos amplía. Tres meses de prisión preventiva en la cárcel de Najayo Mujeres le fue impuesto a una doctora y dos empleadas de la maternidad de Altagracia y presentación periódica e impedimento de salida a un médico del mismo centro de salud y otra mujer acusados de comercializar a una recién nacida. Aún cuando quedó establecido en el tribunal que no tiene ninguna vinculación con el hecho que investigue el Ministerio Público. Las imputadas son las doctoras Joanny Teresa Suriel Díaz, así como Nisauri de Lorbe García y Luisa Catis Faval Montero, empleadas del área de constancia de Nacido Vivo. El juez no tomó en cuenta ni en consideración todos los arraigos que como médico presentó la señora Suriel y de manera desproporcional interpuso la prisión preventiva. Mientras que Gloribel Sánchez Paulino y José Reinaldo Rodríguez, doctor y capitán de la policía, se le impuso presentación periódica e impedimento de salida. A tres de ellos le pusieron misión preventiva por tres meses y a la señora que supuestamente produjo el encuentro, la madre de la niña con la madre mental, se puede decirlo de alguna manera, le puso también impedimento de salida y presentación periódica. Según el expediente, Nisauri de Lorbe García alquiló por 25 mil pesos una bebé para engañar a su expareja, tras simular estar embarazada y haber dado a luz el pasado 4 de enero. El juez Vargas dijo que no se mostró convencido de que había interés en vender la niña, sino de falsificación de documentos de nacimiento. La revisión obligatoria de estas medidas será el próximo 13 de agosto. En Santo Domingo, República Dominicana, Deyson Ovalles, Noticias Telemicro. Bien, el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, solicitó este miércoles al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán, la designación de un juez para conducir la instrucción especial de un caso bajo investigación que involucraría a un funcionario diplomático y a una hija hasta suya menor de edad. La Procuraduría General de la República informó que el funcionario diplomático está siendo investigado por presuntamente incurrir en un delito de incesto que es sancionado por la Ley 24-97 sobre violencia de género e intrafamiliar. El organismo explicó que tanto el nombre del adulto como el de la menor no son divulgados debido a que el Código para la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes lo impide para poder salvaguardar la integridad de la menor de edad. Noticias Telemicro tuvo acceso a la fotografía y al nombre del imputado, pero no lo presenta por respeto a la menor de edad involucrada. Los jueces del Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de Puerto Plata impusieron 30 años de prisión en la cárcel de Rafael Mujeres en Santiago a una mujer hallada culpable de intento de asesinato en perjuicio de su expareja durante un hecho ocurrido en el municipio de Luperón el 26 de julio del año pasado. La sentencia de pena máxima fue dictada en contra de Ramona Montero por intentar asesinar a su expareja Tomás Antonio Mejía Martínez a quien le lanzó ácido muriático, lo golpeó con una botella en la cabeza y le propinó varias estocadas con un cuchillo provocándole graves heridas en el cuerpo. Bueno y dos de las tres personas heridas en medio de un atraco a una compraventa en Sabana Perdida en Santo Domingo Norte se le podría dar de alta en las próximas horas mientras que otro de los imputados será sometido a una cirugía en el hospital Ney Arias Lora. Mientras que la propietaria de la compraventa Sabana Perdida 1 explicó que está a la espera de que le devuelvan las prendas de oro robadas valoradas en 900 mil pesos. Se publicó que la policía había rescatado, vamos a decir, 9 mil pesos y una gran cantidad de prendas o algunas prendas, aquí no ha venido nada. Si eran prendas de las de aquí, no ha venido nada. Los supuestos asaltantes son los policías Vladimir Santana y Luis Andrés Cordero Santos además del civil no identificado. Un raso de la Fuerza Aérea de la República Dominicana y un civil fueron apresados con un cargamento de droga dentro de un carro fúnebre. Los detenidos son el raso de la Fuerza Aérea de la República Dominicana y el civil Reinaldo Brioso Lorenzo. De acuerdo a lo informado por el militar, viajaron a la Espiña en busca de un cadáver y en un descuido suyo su compañero colocó la droga. A prisión fueron enviados los implicados en la muerte de un vigilante privado. Esto ocurrió en el Ceibo. En directo, Argelis Reyes nos presenta los detalles de la medida de coerción. Muy buenas noches, Argelis. Adelante. Hablamos con Junior Trinidad. Muchas gracias, Elianda. Buenas noches. Argelis Contreras, detenido en una cárcel de Nueva York, involucrado en el asesinato de Junior Ramírez, ofreció este miércoles unas declaraciones donde culpa al coronel Faustino Rosario y al empresario Santana Zorrilla de haber mandado a matar al catedrático universitario. Escuchemos las declaraciones. No sé. Son dos personas que mandó Faustino. Yo no lo conozco. Que mandó el coronel Faustino y Santana Zorrilla. Y Santana Zorrilla. Ok. Yo no lo conozco. Cuando se desmonta el que va conduciendo la camioneta, va caminando en dirección como si iba... Nosotros estamos en el parqueo, entre el medio de los dos edificios, el edificio administrativo y el edificio como de poc grado. Sale caminando hacia abajo. Allá viene Junior. Se encuentra. Vienen caminando los dos. Abordan la camioneta. Y ahí mismo, ahí mismo, en ese parqueo ahí, se escucha la detonación. Sin embargo, el hermano del catedrático universitario Junior Ramírez, Ramón Ramírez, dijo que esas declaraciones no son nada nuevo. Ahí los responsables del asesinato de Junior son principalmente el empresario Faustino, por orden de Rivas. Y también es mentira que él no conocía a los matadores. Él lo conocía. En torno al exdirector de la ONSA, Manuel Rivas, este dijo que hay una trama para dejarlo en libertad. Ese ha sido el temor de nosotros desde el inicio, de que la fiscalía haga una acusación débil para que en audiencia preliminar se le diste un no al lugar por insuficiencia del problema. Según Ramírez, en los próximos días, Argelis debe ser extraditado al país para que enfrente a los cargos que se le imputan. Por el momento, es todo, Leanta. Retorno contigo nuevamente al set de noticias. Muchísimas gracias Junior, que nos presentaba la reacción de los familiares del catedrático asesinado Junior Ramírez tras las declaraciones que diera Argelis Contreras, quien es el imputado en este caso al periodista Salvador Holguín. Ahora sí, vamos a conversar con nuestro compañero Argelis Reyes, quien nos trae detalles de la prisión que le fue impuesta a los responsables de la muerte de un seguridad. Muy buenas noches, Argelis. Bien, muchas gracias. Buenas noches. La juez de instrucción del Palacio de Justicia de la provincia del Ceibo dictó tres meses como medida de coerción a tres personas de cuatro que están apresadas, quienes se vinculan de haber sido los responsables de quitarle la vida a un seguridad que elaboraba para una compañía de venta de cigarros, quien fue asesinado a plena luz del día hace varios días en la provincia del Ceibo. Vamos a escuchar qué dice la fiscal actuante del caso y los abogados de la defensa. Escuchemos. Sí, dentro de la cintila hay arma de fuego, hay vehículos y hay un sinnúmero de evidencias que hasta el momento son evidencias ya indiciarias que posteriormente se convertirán en pruebas. La única culpabilidad que tiene mi representado es haber sido padre de un chico que por la edad decidió cometer un error en un momento determinado. Los implicados en el caso deberán cumplir la medida de coerción en la cárcel general Pedro Santana de esta provincia, el Ceibo, quien además de estos tres, el padre de uno de los acusados, le fue variada la medida de coerción, la cual consiste en una garantía económica y presentación periódica cada último viernes de cada mes. De mi parte es todo lo que tengo, retorno con ustedes a los estudios. Gracias Argelis por el reporte. Bueno, será cancelado. De la Fuerza Aérea Dominicana el capitán que mató a una estudiante de medicina tras un choque vehicular en la avenida George Washington, el joven se encuentra detenido. Se trata del capitán de la Fuerza Aérea de la República Dominicana, Narciso Sánchez Jiménez, quien habría admitido que le hizo varios disparos al carro donde viajaba la pareja, ocasionándole la muerte a la joven. El oficial admitió que disparó contra la pareja la noche del pasado domingo cuando su vehículo fue impactado en la puerta del conductor por la pareja. En las próximas horas va a ser cancelado y puesto en la disposición de la justicia. Vamos a ver si van a dejar, si hacen justicia de verdad ahora. La justicia debe siempre actuar así, rápidamente, con estos asesinatos que se están mirando aquí en el país. Está bien, porque así ha pasado muchos casos, así, y nunca se ha fallado, tú, me alegro. Así la justicia le cansa de dispara, ya, ya está. De acuerdo a la policía, el novio de la oxisa, Edgar Leito, quien resultó herido de un disparo en el hombro derecho, al notar que el otro conductor manipulaba un arma de fuego e intentó huir, pero este le realizó varios disparos. Bueno, más temprano, el procurador de la República, Jean Alain Rodríguez, aseguró que en el caso Odebrecht no habrá vacas sagradas. Ustedes pueden estar seguros que nosotros no tenemos ningún tipo de compromiso que no sea con la verdad. Entonces, toda indicación de ese tipo, pasen la página y miren los actos, miren las realidades, denle tiempo el tiempo y ustedes verán que los hechos hablan por sí solos y están hablando. No tenemos ningún, y lo hemos demostrado, que no tenemos ni partido, ni tenemos que ver con rango, ni funcionarios, ni nada por el estilo. El jefe del Ministerio Público habló en el lanzamiento de la campaña en contra de la violencia de género del Ministerio de Defensa. Bien amigos, vamos a pasar a otra información. Soldados del Ejército de la República Dominicana y miembros del departamento del J2, incautaron en el municipio de Laguna Salada, en la provincia de Montecristo, un camión que cargaba de contrabando 475 sacos de ajo procedentes de Haití. Según el corresponsal Rafael Metz, el coronel Hurtado de la 4ª Brigada con asiento en Mao, dijo que le estaban dando seguimiento al camión desde hace varias semanas. VIVA presenta Muchas informaciones se produjeron hoy en el interior del país. Vamos a viajar a las provincias, específicamente nos vamos a La Romana, con nuestro compañero Ambrosio Rodríguez. También nos acompaña Javier Sosa desde Samanay. Miguel Montilla desde San Francisco de Macorís. Comenzamos contigo, Miguel, dándole seguimiento al caso de la intoxicación que ocurrió ayer de algunos niños dentro de una unidad educativa. Gracias, buenas noches. Efectivamente, Lianta, las autoridades del Ministerio Público en San Francisco de Macorís están evaluando la posibilidad de someter a la justicia a la persona responsable de lanzar los productos tóxicos que causaron que 15 estudiantes, además del personal administrativo, algunos de esos miembros de la Escuela Max Enrique Sureña en Zenobi fueran ingresados en un centro de salud. Hay que esperar ahora que se levanten las experticias médicas para ver si las intoxicaciones corresponden de manera directa al líquido o al instrumento utilizado para el tratamiento del arroz. Miguel, ¿cuántas personas fueron detenidas? Por el momento, las autoridades informaron que hay una persona detenida para ser procesada con relación a este caso. Miguel, muchísimas gracias por el reporte. Nosotros desde San Francisco nos vamos a ir a La Romana. Allí se encuentra nuestro compañero Ambrosio Rodríguez porque le conocieron medida de coerción al vigilante que ultimó a un empleado de una estación de combustible. Coméntanos, buenas noches, Ambrosio. Buenas noches, Lianta. Así es, el juzgado de atención permanente de este distrito judicial de La Romana dictó tres meses de medida de coerción como medida al señor Carlos Porfirio Cepeda por haber ultimado a Emilio Robelos en la estación de combustible ubicada en la avenida Padre Abreu, esquina Pedro Ayubérez de esta ciudad. El mismo imputado manifestó en audiencia de que a él se le escapó un disparo de la recámara. Los resultados fueron lo esperado. Al imputado le impusieron tres meses de prisión preventiva. Acuso directamente como asesino una lacra humana que viene y me le quita la vida a ese muchacho tan ejemplar a su corta edad. El Lianta y Porfirio deberán cumplir tres meses como medida de coerción en la cárcel preventiva de este tribunal en tanto los familiares minutos antes piquetearon frente al Palacio de Justicia exigiendo que se aplique todo el peso de la ley contra la persona que ultimó a su pariente. Hay que destacar que Emilio Robelos se desempeñaba como camarógrafo hace poco que dejó la labor en un canal local llamado Puerto TV de aquí de La Romana, Lianta. ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! Lianta. Bien, Ambroso, muchísimas gracias por el reporte. Nosotros de inmediato viajamos a Samanay y se encuentra nuestro compañero Javier Sosa dándole seguimiento al caso del exfiscal que fue detenido por presunto abuso sexual y acoso. Coméntanos, ¿qué información nos trae hoy Javier? Así es, gracias El Lianta, buenas noches. Más de 11 horas inició desde las 9 de la mañana, pasadas las 6 de la tarde fue donde ya se llegó al final de que se le va a conocer la medida de coerción o una posible garantía económica al exfiscal Robert Justo en el Palacio de Justicia de Samaná. Pero sobre todo allí sacaron la hija del ex magistrado, ya que se conoce la causa porque las retiraron de allí. Pero lo que sí la gente está esperando es que este caso sea aclarado, ya que es un caso que lleva varios tiempos en la provincia de Samaná y las autoridades no le han dado todavía la información que está esperando la comunidad. Si la audiencia fue aplazada en el día de hoy para citar algunas partes que no han comparecido a la audiencia. Que aprendamos a tener dignidad, esto es parte de la vida, todo el mundo tiene procesos, vamos a dejar que la justicia trabaje su proceso. Código, ley, quema, constitución. Para el caso de Robert no ha existido nada eso. El exficar fue llevado a la Policía Nacional de una manera estricta, de mucha seguridad. De hecho nosotros los medios de comunicación estaban esperando que lo iban a sacar por la parte delantera, pero nos dimos cuenta que lo iban a sacar por la parte trasera del Palacio de Justicia donde fue llevado a la Policía Nacional. Desde allí se mantiene hasta este momento, hasta el próximo viernes, que es donde se le va a conocer o si va a tener la garantía económica, pero hasta este momento no sabemos cuál es la situación que se va a presentar el próximo viernes. Ya, Javier, este es un caso inédito, ¿es la primera vez que ocurre algo así allí en Semaná? Así es, Elianta, es la primera vez que ocurre esto en la provincia de Semaná, pero hay algo muy extraño, es que en las afueras del Palacio de Justicia no se vieron allí aquellas personas que estaban reclamando, solamente podemos hablar con algunas de las siete personas que están acusando al exfiscal y su abogada fue la que dio las informaciones y una de ellas, pero ese es un caso que los familiares y más personas que lo conocen era que se esperaba de que iban a haber personas reclamando frente al Palacio de Justicia en Semaná. Bien, Javier, muchísimas gracias por el reporte. Era nuestro compañero Javier Sosa, desde Semaná Miguel Montilla, desde San Francisco, de Macorís y Ambrosio Rodríguez, desde La Romana. Muchachos, muchísimas gracias, que tengan muy buenas noches, que descansen. Buenas noches. Buenas noches, Elianta. Buenas noches, Elianta. Viva presentó Tras los comerciales, les diremos qué dicen residentes en barrios aledaños al teleférico de Santo Domingo. Luego de la pausa en tecnología, recomendaciones puntuales para que usted sepa eliminar sus datos personales, sus fotos, sus contactos, sus cuentas de redes sociales, su correo electrónico, de su celular o tableta antes de venderlo o de regalarlo. No se lo pierda después de esta pausa comercial. No deje de ver al regreso qué reclamo le hace al expresidente Leónel Fernández, un hombre que se encadenó. Internacionales exigen la salida del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. De este y otros temas hablamos cuando regresemos en las internacionales. Más adelante, Bartolo Colón logra la victoria y se coloca a uno de Don Juan Marichal.